El King en la Gran Colombia y el Sima en Amartador Vaya si me dijo una amiga, la muchacha se va mañana Pero eso es lo que más me duele, porque se va a ir mi chocuana Y cuando la llamo de Antioquia, es directo hacia Quito El celular no me contesta, y se le va correo de voz Ya se pierdo las esperanzas, ay que triste me pongo yo Y esto me ha puesto a pensar, he pensado hasta en horas detrás El cariño y el amor, que le tengo yo a esa maestra Cristian Suárez, en San Juan de Urabá Y esto si me da sospecha, y hasta me pongo mal Estará con otro tipo, o será que no habrá señal No pienses mal Carlos Torres, la cancha la batea en Necoclí Y como ella no me contesta, hombre yo le vuelvo a marcar Cuando vengas del Chocó, yo te esperaré en Urabá Cuando te vengas del Chocó, yo te esperaré en Urabá El que los espera en Urabá, Casa Museo, Adolgo Vergara, en Necoclí Eso es su talento, Lupe Eduardo Y como ella no me contesta, hombre yo le vuelvo a marcar yo le vuelvo a marcar, cuando vengas del Chocó, yo te esperaré en Urabá, cuando te vengas del Chocó, yo te esperaré en Urabá. ¡Suscríbete al canal!